No me digas nada No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, chica, mi ambición fue con ser Si quererte, si, si, con mi locura diamante Lluvia, tus besos frías como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos frías como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las caras Lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, tus besos frías como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus besos frías como la lluvia Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia, tus besos frías como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate